Me quebré Me quebré Me quebré Ay, la tibia y el peronel Y ahora estoy Y ahora estoy Ay, la tibia y el útil de todo el pie Dime Cuidado cuando toques Ay, despacito pa' explicarte cómo es Ay, por andar jugando luchas Y ahora estoy Ay, esperone, esperone, mamá Ay, pero sí Pero sí, ¿por qué? Ay, no seas tonta Nunca juegues, hermano Ay, la tibia y el peronel Salsa de comprar Música Música No importa, no importa Vámonos Música 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 Música